De los temas románticos para todos ustedes, a ver deme tono ahí viejo Yo ya encontré a quien querer Y yo contigo me quedaré para siempre Y es que este amor deja en mi piel Esas historias que se quedan para siempre Y es que me gustas perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas, se ve tan claro Somos los locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Ay, ay, ay Y esta canción Es para ti chiquitita Y somos los dos Los dos de la S Bésame más Quiero sentir Como se da en el corazón Son los que se quieren Y es que me gustas Perdidamente Perdidamente Tú sabes bien los laberintos de mi mente Y es que me gustas Se ve tan claro Somos dos locos que están bien enamorados No necesito preguntarte si me quieres Porque se siente Porque se siente César Gracias por ver el video